Hola amigos, tangueros, milongueros de este hermoso planeta, que estamos en nuestras casas en este momento, transcurriendo este momento muy particular en todo el mundo, y queríamos hacer esta clase para que a su vez podamos un poco distraernos y elevar nuestra vibración para ayudar a los que sí están mal, porque por suerte nosotros todos estamos bien, protegiéndonos y resguardándonos en nuestra casa. Especialmente, ahora hablo en italiano, esta lección es dedicada a Italia, yo soy por mitad italiana, nata en Uruguay, no italiana, mi mamá es médico, vive en Italia, en el norte de Italia, en Emilia-Romagna, entonces estoy ahí con ustedes para ayudarles en primera línea, entonces especialmente mi corazón lo tengo con ustedes, quiero hacerles saber esto. Esta lección será toda en base a una requiesta especial que ha hecho Popul, Andrea el Popul, donde se ha chiesto de elaborar la musicalidad, así que bueno, vamos a ver. Vamos a sentir esta musicalidad de esta hermosa danza que baila el mundo, que hoy estamos en nuestras casas. Esté donde estés ahora, porque estamos en nuestras casas, así que en cualquier parte del mundo, soñá con esa persona que tenés enfrente o que la querés tener enfrente, pero que pronto, cuando todo esto pase, lo vamos a poder disfrutar entre todos, vamos a poder bailar, vamos a poder abrazarnos, vamos a poder sentir la música nuevamente. Como te dice, decía Georgina, este es un trabajo que lo queremos hacer desde el corazón, de bailar esta melodía, esta armonía de un tango, cantada por la voz de Georgina, tocada por esa armonía de un piano de tantos años, del 1929, para que puedas sentirte parte con nosotros, estamos en este momento en una situación difícil, pero vamos a salir pronto de esto, así que fuerza Italia, fuerza Argentina, fuerza el mundo, fuerza toda la gente que está en este momento en esta situación, el tango nos va a llevar siempre adelante, con el corazón, vamos. Hoy no hay vacaciones en tu casa, a trabajar, quedate en casa, vamos a bailar. Vamos a hacer una clase un poquito atípica quizás, vamos a enfocarnos, como nos pidió nuestro amigo Andrea Popul, desde Emilia Romagna, Italia, vamos a enfocarnos en la musicalidad y especialmente vamos a enfocarnos en la parte melódica, en la melodía. Para eso quería hacer junto a ustedes este tango que elegimos con Oscar, que se llama Cautivo, un hermoso tango de Luis Rubinstein y Egirio Pitalunga, y elegimos la parte que se llama el estribillo, que son los 16 compases del estribillo, el estribillo completo. Les voy a hacer escuchar un poquito la melodía, yo no soy una pianista, así que les voy a solamente hacer la parte melódica, disculpen el piano, es de 1928, viejito, ya no soporta mucha afinación, así que, pero bueno, para que ustedes entren en el clima de lo que es la melodía de este hermoso tango. Ahí vamos. Música Música Y ahora se las canto. Música Música Y yo he hecho también la traducción del texto de este bellísimo pasaje, de este tango, que dice Ma sento que no puedo vivir sin las tus manos, las tus carezas, el amor, y que soy un prisionero de la tuya no correspondencia, Vecchie angoscia de saber que no soy un prisionero de lo que es la tuya no correspondencia, con un canto, y sentire que no obstante te voy a bien por mi malo. Super doloroso, como en muchos tangos. Pero ahora concentramos en lo que vamos a hacer, que es ballar esta melodía, concentrarse solo en la musicalidad expresa por la línea melodía de este tango. Entonces, obviamente, esto es un trabajo que se hace pian piano, conoziendo los tangos, debes tener en el orecchio la melodía para riuscire pian piano a mover y a trasportar todo lo que ya has aprendido en estas bellas melodías que existen en la colección histórica del tango argentino, uruguayano, riplatense, del mundo, porque ormai hay muchas orchestras que componen nuevos piezas, entonces realmente es universal. Vamos a trabajar juntos. Bueno, como vieron, es un paso totalmente romántico, con un piano, con la voz de un piano, con la voz de Georgina, pero, ¿qué nos pasa en el cuerpo cuando queremos escuchar una melodía y queremos bailar una melodía, queremos utilizar el fraseo del tango? Esto es un trabajo que se puede hacer claramente con todas las melodías que hay en el tango, pero lo que tienen que entender es que vamos a usar el movimiento del cuerpo como un instrumento más, que va a seguir a un instrumento de la orquesta o va a seguir a la voz cantable. Lo que queremos hacer hoy es trabajar sobre la melodía y hacer que nuestro cuerpo sea un instrumento más y con el movimiento que hacemos, con los pies, con los adornos, con todos estos movimientos, vamos a seguir en especial uno de los instrumentos o la voz del cantante. ¿Sí? Cercharemos de hacer un poco italiano, un poco español o... Lei parla en italiano y yo parlo en español. ¿Va bene? Así que vamos a empezar a trabajar el paso. Cominciamos a hablar del paso y de cómo hacerlo técnicamente. Bueno, ponemos en posición de baile como una posición de práctica. Recuerden siempre que esta mano, utilizarla de esta manera y la mano de atrás, utilizarla sobre el homóplato de la mujer. Bueno, como han visto, hicimos un cambio de peso previo a esa figura que es un lápiz inicial. Bueno, ¿cómo nace este lápiz? Es por una... yo creo que es un paso de emoción, es un paso de una marca suave. Yo no puedo marcarle a la mujer un paso violento. Entonces, yo lo que hago es hacer una leve suspensión de la figura para poder iniciar un lápiz. ¿Cómo ven? ¿Sí? Voy a hacerlo nuevamente. Y voy al paso. Entonces, él me está, en un cierto sentido, suggeriendo de hacer un adorno insieme. Yo siento esta suspensión. Él hace un cambio de peso, ¿sí? Y una suspensión que me está marcando que hay algo más. Y en el momento en que yo siento la suspensión, siento también el suyo movimiento. Y obviamente yo hago un movimiento que puedo elegir. Ahora es lo mismo, pero podré también, según la melodía, podré también cambiar el tipo de adorno que he elegido. Lo que me está a indicando, lo que el hombre hace en este momento, esta suspensión, me está a decir que estamos haciendo algo juntos. Y obviamente, es ahí donde comienza el trabajo musical, y sentir en el brano que estamos escuchando, qué es lo que él está interpretando, así que, juntos, interpretamos esta parte melodía. Bueno, ¿qué viene después de este pequeño lápiz grande del hombre? Entonces, yo hago un lápiz. Está fallando la luz. Perdón, se nos cortó, se nos quemó una luz. Y obviamente no podemos salir a reponer, así que hagamos con la luz que tenemos, así que vamos a tener que hacer a media luz. Romanticismo a media luz. Bueno, continuamos con la figura. Entonces, recuerden de que habíamos hablado que teníamos una posición, iniciábamos con un lápiz, con un paso largo en diagonal. Acá esto me va a permitir suspender a la mujer, hacer un paso pequeño, corto atrás, apilar un poco a la mujer, extender la pierna de lado. En este mismo instante, proyecto el paso por el otro lado de la mujer, y le marco un ocho profundo hacia atrás. En este momento, la mujer lo que hace es, el lápiz adorna los adornos que ella quiere. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es darle el tiempo a la mujer. Ahora, fíjense también la torsión que está utilizando Oscar, es decir, que él se queda en esta posición, o sea, no de frente a ustedes, sino hacia la mujer con mi torso, ¿ven? Con una rotación que nos hace sentir juntos, a pesar de que nuestro nuevo punto de contacto es el lateral, no es más el centro, ¿sí? En este instante espero. Una vez que yo siento que ya cerró, voy con ella adelante, ¿ven? Voy con un paso. Fíjense que yo mantengo la contraposición con ella, ¿ven? Entonces, esto me va a permitir suspender y marcar esta quebrada fantástica romántica. En este momento, yo lo único que hago es esperar. Ella puede adornar, puedo hacer un vaivén también si quiero, pero espero por la mujer. Con mi marca, de este lado del homóplato, lo que voy a hacer es marcar hacia atrás, ¿ven? Este movimiento puedo hacerlo acompañado con el torso, ¿ven? Yo no muevo las piernas, solamente la parte superior del torso. Si quiero ir profundo hacia atrás, voy hacia la línea de la mujer nuevamente, ¿ven? A eso quiero despegarlo de nuevo, todo en italiano. Vamos. Entonces, una vez que hemos hecho la salida, el adorno, la salida, él hace una suspensión y así puede hacer un apilado, el paso indietro y la extensión de la gamba. Va en adelante, en el lado interno, y va hacia el 8 indietro. Me marca un 8 indietro profundo. Pero es importante que veáis la torsión que hace, y que mantiene durante todo este momento, donde me está haciendo una pausa, me está dando el tiempo para hacer un adorno. Obviamente, un otra vez, escuchando lo que quiero interpretar, decido que adorno puedo meter. En este caso, yo hago simplemente un rulo davanti, en el encrocio. Puedo también volver a unir, puedo alzar un poco aquí, y asociar el próximo movimiento de marca, la próxima marca. En este caso, manteniendo la torsión, va hacia el laterale para marcar una quebrada. Vedete, todavía no ha mosso el torso. Y ahora hace la rotación correspondiente para marcar el cambio de pivote. Arribado aquí, puede marcar también un pivote o puede simplemente dejar que yo haga un adorno pequeño siguiendo la parte melodica. Hay un constante diálogo, especialmente cuando se trabaja sobre la parte musical de la melodía, hay un constante diálogo para capir qué está interpretando y qué estoy interpretando yo en el momento, en el espacio vuoto que el hombre me deja. Pero también a suerte, siempre el hombre, sentiendo el adorno que la mujer está haciendo, espera, deja más el tiempo o incluso muchas veces con movimientos nuevos, ¿no? Traducirlo en italiano, la parte del hombre cuando marca hacia atrás. Esta marca, desde aquí. Ahora, cuando él marca hacia atrás del ritorno del otto indietro, es importante que coordinemos la mano, el movimiento suave aquí de la mano de rotación con la torsión del torso para darme el pivote del otto indietro de ritorno. Que en este caso, ahora nosotros comenzamos con la apertura lateral para hacer la segunda parte de la música. Bueno, vamos a trabajar los detalles de esta figura de la parte del hombre. Es muy importante que el torso lo puedan mover justamente en disociación con la parte de la cadera, ¿verdad? Fíjense que yo, ¿qué hago? Asiento la base, en el caso de la pierna derecha, y la pierna izquierda. ¿Ve lo digo en italiano? Sí. Entonces, ahora es importante saber trabajar la disociación entre el movimiento del torso y el vacío. Entonces, ser capaz de rotar el torso pero mantener en la posición el vacío. Controllar estos dos movimientos será fundamental para la marca de este paso. Porque esto también queda en disociación con lo que hago abajo, ¿verdad? Y obviamente, la otra disociación es el movimiento que él está haciendo con la gambe. Bueno, una vez que tengo este movimiento es fácil partir. Ahora, yo lo que hago es agregarle un pequeño toque atrás para que vea el impulso. ¿Dónde? El impulso viene desde sientan que las rodillas van atrás no salgan desde las piernas abiertas. Sientan que vuelven al equilibrio, vuelven al eje para poder partir en una con potencia con una energía donde tienen que sostener a la mujer en un apilado después. Recuerden que no puede estar abajo, no puedo estar con el torso hacia abajo. Tengo que estar con el torso hacia arriba y esto va a permitir marcar la figura, ¿ven? Entonces, una vez que apoyes atrás, la pierna se queda liberada. Entonces, esta es la posición. Vuelvo a partir por el otro lado. Fíjense, todas las minas del cuerpo, una vez que estoy en esta posición, desde la marca, me permite hacer un ocho profundo y largo. Entonces, ¿qué sucede? Después de que él ha hecho el adorno, hace una especie de pique dietro, hace un segundo el apice, un pique indietro que le da l'impulso para salir del paso lateral. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Fato el apice, pique, impulso hacia el laterale. Y después se sistema para el apilado. La flexión de la gama de base, ¿sí? Esta gama de base, es la que él usa para impulsar su el pavimento y tener energía para el paso laterale. ¿Sí? Cosí, después, ahora, a este punto, donde se hace el apilado, es importantísimo mantener el torso bien en adelante, porque, si no, la donna cae en adelante, y después, encontrar el espacio para ir en adelante en el lado interno de la donna y hacer esta torsión que es la que está marcando el ocho indietro de la donna. ¿Sí? Andemos a ver con lo que está la donna. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la mujer. Entonces, yo siento la marca, ¿sí? Del cambio de peso y de la suspensión. Habíamos de esto que eso cambio de peso, que esas suspensiones que me indica que puedo sufrir el adorno. Adesso siento las suspensiones ulteriores, porque siento que está marcando mi rimanere, me está marcando de quedarme aquí, me suspende más porque está por hacer un apilado. ¿Sí? Luego siento su cambio, caminar por dentro, ¿sí? Un paso para atrás para la mujer, paso indietro para la donna y loto indietro con el pivot. Arriba a este punto, lo hemos rimane en la posición y así me da el tiempo, obviamente me lo está marcando, ¿no? Me da el tiempo porque él decide y marca, yo puedo marcar un adorno con el tiempo que él me da. ¿Sí? Entonces, en el momento que termino el apilado, vamos a hacer de nuevo desde el apilado, me mantengo aquí, sigo su movimiento para atrás, ocho para atrás, decido un adorno, podemos hacer un rulo y vamos hacia la quebrada con la torsión, ¿sí? Y entonces, a este punto, es importante ver dónde siete. Siempre el trabajo musical, es como en dos segundos nos olvidamos del tiempo, aunque si el tiempo es siempre ahí, nos olvidamos del tiempo y cerramos realmente que nuestros pies siguieran una de las melodías, en este caso, obviamente, yo que estoy cantando, era más fácil hacerlo así, para hacerlo así, para hacerlo capir, para hacerlo para hacerlo del cuore, ¿no? ¿Madoffo podría ser un violino, un bandoneón? ¿Qué son millones de posibilidades? No, no podemos ser, la música es amplia, es universal, tenemos que sentir todo, podemos frasear, utilizar la melodía, el cantante, la melodía del bandoneón, la melodía del violín, del bajo, de lo que quieran, es importante sentirlo en el alma, sentirlo en el corazón, las figuras se sienten en el alma, yo no puedo hacer una figura si no la siento la mujer, no siento la música, no siento el pavimento, el piso, la armonía del espacio, sientan todo, es algo mágico que todo se transforma en un movimiento, pero todo esto requiere un montón de elementos de técnica, pequeñas, pero esas pequeñas cosas engrandecen a la figura. Vamos a hablar de estas cosas de técnica, porque necesitamos equilibrio, sí, tenemos necesidad de equilibrio, si no tenemos equilibrio no podemos hacer adornos, no podemos hacer esta especie de movimiento súper lento, no, si en el equilibrio no se puede ralentizar el movimiento y bueno, por eso que nosotros decimos todo el tiempo que la técnica libera la expresión, porque realmente hay las bases físicas para poder realmente hacer lo que sentes que debes hacer porque estás en conexión con la música, en conexión con el tuyo compaño. Entonces, veamos dos detalles técnicos, vamos a ver dos detalles técnicos de esta figura importante para la mujer. Obviamente, la posición de los pies, la posición de los pies, que como bien sabéis uso la posición en V, ¿sí? Esta posición me permite mucho más equilibrio y uso la flexión, entonces, es importante mantenerla también cuando él se suspende, él me se suspende y yo allungo el torso, ahora estamos separados porque quiero que vos veas esto, suspende, pero continúo a allungar el torso y continúo a estar allí en el pavimento. Cuando prosegue, guarda la posición del pie, mira la posición del pie, siempre con la rotación correcta, y luego, y luego, vado hacia el otro y aquí spingo con el pie de adelante utilizando también el taco, ¿sí? Vengo que utilizo siempre la proyección de la pierna de adelante para ir hacia atrás utilizando el taco también. Y a veces, cuando voy a hacer el adorno, mantengo las flexiones de la gamba de base porque es la que me da el equilibrio, si no, a veces comiencharé a tirar el ui y no puedo sufrir en su adorno, ¿sí? Entonces, hago el adorno, mantengo la posición de flexión de la pierna de base para mantener el equilibrio y lo sigo hacia el próximo movimiento de la quebrada con el pivote. Ahora, notan que yo, fíjense, Jordina está en su eje y yo estoy en el mío. Ahora, si esto se transforma en abrazo, es lo mismo. Notan, acá no hay apilado, ni ella me invade a mí, ni yo la invado a ella, sino hay un total equilibrio. O sea, yo me puedo quedar en mi eje, ella se queda en su eje, pero juntos estamos en equilibrio de pareja. Entonces, a partir de acá, todo se siente como más liviano, se siente como denso, como si bailáramos adentro de un pote de crema, ¿sí? De un gran pote de crema, o adentro de una piscina, pero a la vez con un control total del equilibrio del cuerpo. Traduzco esta última parte que dice que es la sensación de bailar dentro a un gran barato de crema, ¿sí? Esta sensación de densidad, de que el movimiento, pensatelo también con el movimiento de la vibración de la música, que es una vibración constante, ¿no? Que no es a escato, así, pero continúa, continúa. Cuando vos batete, movete, removete la crema, se siente el peso de lo que está removiendo, sin ser pesante realmente, lo stesso sucede con el nuestro cuerpo. Bueno, un detalle más antes de cerrar, al final de todo, perdón, yo soy súper técnica, al final de todo, cuando resolvemos en la quebrada, vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Facciamo un inquieto aquí. A questo punto, se lui no marca pivot, ¿sí? Si el hombre no me marca pivot, el único adorno que yo puedo hacer son movimientos de la pierna sin pivot. Yo por mi cuenta no puedo hacer un adorno con pivot en este momento porque lo desestabilizaría, ¿sí? No puedo hacer un adorno con un pivot porque faré perder la luz y el equilibrio. Pero si en ese momento el hombre decide de marcarme un movimiento de pivot, entonces, perfecto, utilizo ese movimiento y hago un juego con la pierna de atrás de alguna otra manera como por ejemplo podría ser, ¿no? Llego aquí, el hombre me marca un pivot y simplemente un boleito bajo para luego resolver hacia la dirección que él me está marcando. Ahora sí, ya está. Bueno, como vieron es una figura compleja de combinaciones donde ahora lo que tienen que hacer es practicar en sus casas. Así que, por favor, aprovechemos este tiempo que tenemos en nuestras casas como para no pensar tanto y sino dejar que fluya, que fluya el amor, que fluya esta paciencia que tenemos que tener a aprender a tolerar, a tolerarnos, a sentir que podemos ser mejores, crecer, que todo esto sea una experiencia única que nos está pasando a nivel mundial para que podamos sentir que podemos, que somos una raza fuerte, una raza de gente noble, de hombres humanos, de corazones grandes. Entonces, unamos esto, unamos esta energía hacia todos, a la gente que baila el tango y si esto llega a un lugar que no baila el tango, mejor también para toda esta gente, para todos nuestros médicos, enfermeros, toda esta gente que está colaborando para llevar esta situación a lo mejor que se pueda. Un bacho grande, grande Italia, bachone. Abrazos. Abrazos. Pero siento que no puedo vivir sin tu mano tu caricias tu amor y que soy un prisionero de tu desamor y esta angustia de saber que no soy quien tus sueños se enredó en un cantar y sentir que igual te quiero para mi más. ¡Gracias!